Funcionarios del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a distancia brindan una capacitación a unos 25 representantes de diferentes partidos políticos, quienes pretenden ser síndicos o regidores. Se trata del curso Gobierno Local del Diálogo a la Acción, con la participación de unas 25 personas candidatas a regidurías en las próximas elecciones municipales 2016. Con el mismo se aspira el fortalecimiento de capacidades para la construcción de acuerdos, resolución de conflictos, gestión presupuestaria, eficiente dentro del Consejo Municipal y también en los consejos de distrito. Personas que de los diferentes partidos ya son candidatos para optar algún puesto municipal como regidores o síndicos, reciban los fundamentos principales de conocimiento, por lo menos porque realmente el curso es de cuatro sábados y un foro que hacemos en el quinto sábado. Entonces es poco el tiempo, es de ocho y media de la mañana a casi tres de la tarde. Son elementos básicos de conocimiento, pero además un espacio para que ellos se conozcan entre sí, que es fundamental porque yo fui regidora municipal y yo sé lo importante que es por lo menos conocer los pensamientos y la gente antes de llegar a ese importante espacio como son los consejos municipales. En esta oportunidad hay representantes de los partidos Nueva Generación, Frente Amplio, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana y Republicano Social Cristiano. Hay elementos de disponibilidad de tiempo, pero también de interés, porque esto es un curso de aprovechamiento, o sea es de 40 horas en donde reciben un título que les puede servir para otros fines incluso, pero también el punto aquí de por qué no hay más gente es porque algunos partidos no se lograron contactar y otros nombraron sus representantes para que participen los diversos partidos, que ese es el fundamento también. Los participantes afirman que es una buena oportunidad para ampliar sus conocimientos. Fantástico, cosas increíbles, muy lindas, cosas que no sabíamos y que realmente quizás vamos a llegar y no tenemos conocimiento, entonces ahorita aquí nos están abriendo increíblemente puertas, muy bien, me parece excelente. Excelente, es una capacitación que nos abre los ojos para saber lo que vamos a ir a hacer al Consejo Municipal. ¿Aprendió eso? Excelente, más bien es tanto que hasta que me han ganado de renunciar, porque es demasiado el compromiso que se asume en estas tareas y entre más se conoce más profundo debe ser la participación de nosotros, más la obligación, más la moral y la ética que hay que hacer para que la municipalidad funcione debidamente. Él mismo se brinda en la Casa de la Juventud y tiene la duración de unas cinco semanas y en la última se realizará un foro.